¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Un gusto saludarlos. Buen día, Nacho. ¿Estás en el Hotel Libertador? En el Libertador Hotel llegamos hace un ratito porque desde temprano están llegando gente integrante del círculo principal de Javier Milei, que está acá, como ven a mis espaldas en las imágenes de Agustín Cayorda, está el vehículo que suele trasladarlo, también el auto de su seguridad, porque se decía que esta mañana se iba a dar esa reunión entre el presidente Alberto Fernández y Javier Milei para iniciar la transición, todavía no está clara la hora, se está postergando, incluso no se descarta que pase a la tarde esa reunión, pero sí hay muchos contactos, muchas reuniones acá dentro en el Libertador que incluso vienen desde anoche, porque Macri y Ulrich estuvieron hasta tarde aquí reunidos con Javier Milei, también preparando, pensando lo que ustedes hablaban recién, cómo gobernar, cómo lograr mayorías y qué negociar para que la transición o para que la ejecución del plan de Milei tenga algunos aspectos de corto plazo y otros de mediano plazo. Él hoy de mañana, el presidente electo hoy mañana en una radio, dijo que bajar la inflación llevaba entre 18 y 24 meses y además dijo que en el corto plazo no podía desmontar el sistema de cambios fijos, que para eso necesitaba solucionar el tema de las LELICS, entonces también en ese sentido empiezan a darse señales de qué medidas van a ser un poquito más graduales y cuáles van a tener ya una decisión concreta y una ejecución pronta. Claro, esa es una de las preguntas clave que aparecen a partir de ahora y es la velocidad de los cambios que propone Milei, cómo se van a dar, en cuánto tiempo cada una de las medidas que fue anunciando, es una de las grandes preguntas que hay arriba de la mesa. A vos Nacho te toca seguir la jornada, entonces esperando a que ocurra esa reunión entre Alberto Fernández y Milei. Bueno, en principio va a ser el objetivo, lo que ocurre es que también hay reuniones en el círculo de masa y de esas reuniones va a depender qué hace el ministro de Economía, se toma licencia, o sea, si renuncia, si se va antes, si no es parte de la transición o si por el contrario se queda al frente del Ministerio de Economía, el Palacio de Hacienda que ocupa hace más de 14 meses y es parte de esta transición y sobre todo de los últimos días de gobierno, porque hasta el 10 de diciembre el gobierno vigente es el que encabeza a Alberto Fernández, aunque no haya tenido participación en los últimos meses y que integra en un rol protagónico Sergio Massa, que sí tuvo mucho que ver con la gestión desde este último plazo. Entonces, en los dos sectores hay reuniones importantes, en principio la del inicio de la transición tiene más relevancia, sobre todo para Uruguay, pensando que muchas de las decisiones de Javier Milei pueden tener impacto directo en nuestro país, concretamente el Mercosur, creo yo que a nivel de relaciones internacionales para Uruguay es lo principal, de hecho, en Uruguay debería estar hablándose ya de acuerdos interpartidarios para potenciar los equipos negociadores, porque si Javier Milei cumple lo que dice, Uruguay va a tener la libertad de negociar acuerdos bilaterales, que es lo que tanto quiere, no solo de este gobierno, sino también de gobiernos anteriores, entonces, capaz que llegó el momento de empezar a pensar en el más allá para Uruguay también, y eso implica focalizar esfuerzos en la negociación de acuerdos comerciales. De alguna manera, era lo que le decía el presidente de Luis Lacalle Pau ayer en el tuit, cuando lo saluda a Milei por la victoria, augura que las relaciones bilaterales puedan mejorar a partir de este momento. Claro, lo que dice Milei es que el Mercosur, tal como está, no es un mercado común, es más una zona de libre comercio, pero que al mismo tiempo tiene imperfecciones, que no son admisibles para una zona de libre comercio, que es básicamente el análisis objetivo que hace cualquier persona que esté al tanto o que tenga presentes los temas comerciales y de relaciones internacionales. Y la norma 32.00, que es la que impide que uno de los integrantes del bloque negocie individualmente sin que los demás le den el aval, es la que siempre ha estado en cuestionamiento. Hasta ahora no se había dado, más allá de la intención en su momento con Macri, no se había dado alguna posibilidad tan cercana de que esa norma perdiera vigencia y lo que plantea Milei en cierta forma va en ese sentido. Entonces, más allá de las relaciones bilaterales, también esto capaz que hace mirar más allá del Mercosur y es la interrogante. Si no ocurre este camino, si no se va por este camino con las decisiones de Milei, lo que pasa también va a sumar incertidumbre a los vínculos comerciales de Uruguay. Entonces, en cualquier caso, Uruguay está muy atento a lo que pasa con estas reuniones de transición y con las primeras decisiones de Milei. Sí, lo que pasa, pensaba Nacho, que se dio una especie de enroque con esas posiciones entre Argentina y Brasil, porque vos con Bolsonaro tenías cierto, por lo menos, no tanto de Itamaraty, pero sí por el lado de Bolsonaro mismo, cierta libertad para negociar de manera bilateral. Eso cambia con Lula y ahora, con la salida de Alberto Fernández y el ingreso de Milei, bueno, se te despeja una cosa que se te trancó por el otro lado, ¿no? Sí, y la diferencia es que Argentina no tiene un Itamaraty con línea propia. En Brasil es más común que Cancillería tome un rumbo y, más allá de lo que diga el presidente, el rumbo de la política exterior está más marcado por lo que pasa en Cancillería. En este caso parece ser Milei el que va a definir la orientación de sus políticas y también muchas de las decisiones. Y además tiene un carácter más disruptivo, entonces ya no es sólo la eventualidad que el Mercosur reorganice su estructura o modifique su forma de organización como bloque. Hasta está la posibilidad de que directamente el Mercosur sufra un cambio drástico en su composición por decisión de uno de sus miembros y de uno de sus miembros más importantes, porque Argentina y Brasil deciden capaz el 90% de lo que pasa en el Mercosur. Nacho, hoy es feriado en Buenos Aires, vos estás ahí esperando ver qué es lo que pasa en esta reunión de hoy, ¿cómo estás viendo el ambiente? ¿Cómo ha amanecido Buenos Aires hoy? Bueno, es el Día de la Soberanía Nacional, la verdad que la jornada está súper tranquila, incluso anoche estuvimos hasta tarde con Agustín Cayorda en la zona del Obelisco, en la zona mismo acá, en el búnker de Milley, mucha gente festejando, quizás menos de la que uno se podía imaginar en la zona del Obelisco, los festejos se concentraron acá, ahí sí hubo varias cuadras de fanáticos y adeptos de Milley que se arrimaron y estuvieron hasta después de la medianoche, los festejos en el Obelisco se fueron hasta la una, una y media, todo fue, por lo menos hasta que estuvimos nosotros cerca de las dos de la mañana, en total tranquilidad. Y hoy, la verdad que la mañana arranca muy tranquila, anoche, por ser hoy feriado y también salida de la veda electoral, había boliches abiertos, había actividad nocturna, entonces hoy la jornada arranca y Argentina-Buenos Aires arranca muy tranquila, pero la verdad que todo parece indicar que la jornada democrática de ayer, el final, tiene hoy una manifestación acorde a lo que pasó ayer, la gente decidió en las urnas y Argentina toma su nuevo rumbo desde estas horas, en total tranquilidad. Bien, sí, yo me preguntaba eso ayer cuando Milley en un momento del discurso dice, bueno, ahora vamos a festejar, pero mañana, bueno, toca empezar a trabajar desde muy temprano, ¿cómo se concilian las dos cosas, no? El festejo de ganar más y nada menos que una elección y convertirte en el presidente de la República con el arrancar después en la mañana temprano con un montón de incertidumbres arriba de la mesa, Milley que tiene que definir sus equipos, ¿no? Que es una de las preguntas también que está arriba de la mesa, más allá de que obviamente algunos nombres ya los tiene que tener y de hecho ayer ya aparecían algunos nombres que parecían estar confirmados, tiene que empezar a terminar de definirlos en el correo de las próximas horas. Ustedes hablaban más temprano del gradualismo, ¿hay otra expresión de Milley que también tiene una directa relación con lo que pasa a partir de ahora? Que es, la situación es crítica, entonces eso es el diagnóstico que hace el presidente electo y a partir de eso también serán sus decisiones, que implican, por ejemplo, desmontar ministerios, porque él también dijo que había que cumplir a rajatabla con lo prometido y eso implica desmontar la estructura ministerial que tiene Argentina, el gabinete va a tener modificaciones sensibles y eso significa reordenar buena parte de la estructura del Estado, que es sumamente difícil en Argentina donde prácticamente todo es a base del Estado, incluso en la economía. Imagínense que los subsidios tienen impacto directo en las áreas donde se destinan, pero tienen consecuencias en todo el resto de la cadena económica, el subsidio al combustible afecta a toda la cadena económica. Fíjense que acá un boleto de transporte vale cerca de 60 pesos argentinos, debería estar sobre los 700 y el mismo viaje de un colectivo que se paga por 60 pesos en un transporte privado, taxi o alguna aplicación, está arriba de 2.500 y eso muestra la distorsión entre las zonas subsidiadas, las áreas subsidiadas y las que no tienen subsidio. Cómo desmontar eso es también otra complicación, porque se va a generar lo contrario a lo que pretende, que es bajar la inflación. Todo es una cadena sumamente delicada y las propuestas que tiene Miley y con las que ganó la elección, lo ponen casi que en un laberinto, porque donde algo empiece a salir mal y no tenga la consecuencia que él anuncia o espera, pueden venirse manifestaciones sociales, sindicales. Ayer el búnker de Maza estaba repleto de las representaciones sindicales de todo tipo y todo eso está latente y no creo que no haya movilizaciones y manifestaciones como las tuvo Macri en su momento. Bien, Nacho, muchas gracias por este contacto, un abrazo grande para vos y otro para Agustín, seguimos atentos a sus movimientos en el correr de la jornada. Un gusto, muchas gracias a ustedes, saludos. Un abrazo. Gracias, Nacho.